Y queremos skinshot de este directo Pero es muy largo Mejor así, espérate Yo lo pongo aquí No, pero luego vamos a ver el hashtag No abrazos, skinshot del directo A ver, racone, ahí está, vengan Más rápido Es más corto ¿Qué haces en mis chat? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Estoy descansando ¿Quién sale ahí? Ay, no Creo que le encontré a quien buscabas Espérate Señor, qué suerte tienen algunos